Bonita Bonita Qué bonita es, muchacha bonita Qué bonita es, muchacha mulata Qué bonita es, bailando mi chacha Qué bonita es, muchacha bonita Qué bonita es, muchacha mulata Qué bonita es, bailando mi chacha Qué bonita es, bonita Qué bonita es Qué bonita es, muchacha mulata 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 Muchacha mulata Qué bonita es, 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 muchacha mulata Gracias por ver el video. ¡Qué bonita es muchacha bonita! ¡Qué bonita es muchacha molata! ¡Qué bonita es bailando mi chacha! ¡Qué bonita es... ¡Bonita! ¡Qué bonita es muchacha bonita! Qué bonita, qué bonita es, muchacha molaca, qué bonita es, bailando mi chacha, qué bonita es, bonita, qué bonita es.